ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas Sky People Estamos aquí en un video de Monster Legend Y vamos a ver el día de hoy una de las reviews Vamos a ir tratando de quitarme de encima estas reviews Me gustaría grabar los viernes Estamos a martes O lunes Bueno, alguno de los dos días Pero claro, es que vengo sinceramente muy complicado Y el tiempo libre que me queda, pues bueno Estoy jugando, ¿no? Obviamente, tampoco estoy tan complicado como para no jugar Pero bueno Vamos a hacer la review ahora Y en este momento nos vamos a perder seguramente Echar el Nautilus este, no tengo donde ponerlo Pero no tengo donde ponerlo porque tengo aquí porquerías A ver, vamos a extraer algo A ver Extraer No he jugado ni PvP, nada ¿Qué tengo? Si no me equivoco Acá tengo Oh, ahí tengo otro para extraer Ese panda Vamos a extraer esto No sé ni por qué está ahí Bien Eso seguramente Ahora podré colocar esto ahí Me siguen saliendo con un espacio estas mierda ¿Cómo que no? No A ver, no sé Estoy poniendo esta mierda Y ahora sí Que la porquería esta me sigue teniendo con un espacio No voy a No voy a probar más Ya he perdido, no sé No quiero decir 100 células Porque tal vez es una exageración Pero he hecho como unos 10 más o menos Y poniendo 5 células en cada uno Como que no No termina de cuadrar aquí el asunto Bueno, vamos a recoger esto Que por cierto Todavía estamos en... Ya no, ¿no? Ah, sí, sí Mira, todavía estamos en esto De recoger el... El oro Ya vamos a recoger todo esto Mira, lo he perdido que estoy Aclaro, porque debe ser martes Mañana Creo que tengo una runa para mañana Vengo, la verdad Descolgadísimo Ahí Vamos a subir esto Para que esté bien Va medio lenteja el juego Me parece a mí Ahí Para acá, para acá, para acá Listo Aunque este de aquí Ahí los de trueno Lo recoge todo del tirón Ah, no, los de trueno ya están Así que bueno Vamos a ver aquí En los eventos Obviamente voy para atrás Pero bueno Eso es lo que tiene es parte De cuando te vas de viaje Pues pasan estas cosas Aquí Vamos a hacer la review De este muchacho O muchacha Solo la vamos a subir al... Ah Solo voy a hacer la review No voy a hacer Noticias PPP ni nada Ni lo voy a... Porque es acá Que extraño Que extraño De verdad Ni voy a hacer ataques PPP Nada Porque me salió con un solo espacio Y bueno Estuve viendo acá Los ataques en la wiki No es la gran cosa Iniciamos diciendo que A ver Taca, taca, taca Nivel 100 3355 de fuerza Que me parece poco Y 3476 de velocidad Habría que verlo Como tiene turnos extra Tal vez tiene poca fuerza Y aún así Como hace muchos ataques seguidos 25.032 de vida 25.032 de vida Entonces A ver Vamos a ir subiendo Tiene Creo que 3 ataques Con turno extra Tiene un ataque con turno extra Que tiene 5 turnos de cooldown No jodas Eso es demasiado Claramente Un combo así En plan voltaic No se puede hacer Porque tienen 3 turnos 4 turnos Y 5 turnos de cooldown Se otorga a sí mismo Turno extra Este Este debería dejarlo Bueno Aunque no sé En realidad No No me convence este ataque Si gastas 0 de energía Pues bien Pero no Se añade 50% Es que fiquen Gasta 21 Y se va a dar 70 Y con otro turno extra Se da 50% Se otorga a sí mismo Un turno extra Ese es el whatsapp Normo tiene el ordenador Ahora sí Y es que tiene otros ataques Claro A ver Tiene un ataque de 35 Con turno extra Un grupal de 25 Con turno extra Luego llevaría ese Me quedaría un No le puedo poner Ninguno de los grupales Fuertes Yo creo que no se lo voy a poner Prefiero recargar En su defecto Yo creo que no se lo voy a poner Porque Solo estoy ganando 50 de energía También te deja Pasar un ataque más Pero como el combo No es infinito Tampoco No es que un ataque más Creo yo Que no va a ser la diferencia Si agarramos Y usó Tiene un individual de 50 Garras de barro Con 0 turnos de cooldown Eso a mí me parece Que hay que dejarlo O sea Creo que bastante También especial Por el amigo Alud Este Es el que da Turno extra También Ese lo pondríamos Por aquí Que también Claro Los ataques que dan Turno extra Que son débiles Y encima No aplican Estados negativos No sé No termina de convenzarme La verdad Es más No creo que el ataque Es más fuerte Incluso tampoco Lo voy a poner Bueno Aunque en realidad Sí Me parece que sí Porque tiene uno Mira Este es bueno Este sí se lo voy a poner Por el grupal ¿No? O sea Por lo menos tenemos Claro Porque tiene un individual Con arenas movilizas Pero claro La mayoría de ese grupal Y ese individual Tiene un turno de cooldown Entonces No sé Me parece que no Que no valdría la pena Prefiero tener 0 turno de cooldown Por las dudas Porque en tierra También hay ataques Este sería El polvo de grava Pero no Le pondré el de 0 de cooldown Nomás Porque No vea que Si esos ataques De recuperación Se activa Se habrán jodido Aquí Garras de barro Esta es Así que bueno Yo creo que más o menos Esta will está bien Viéndolo aquí en la wiki Sin implementarlo Ojo Sin implementarlo En los combates Yo creo que está bien Dando un leve repaso Tenemos Garras de barro Un individual El individual más fuerte De 50% Con 0 turnos de cooldown De tipo tierra Tenemos polvo de grava masivo Un grupal de 35 Con arenas movedizas También de tipo tierra Bastante bien Alud Un individual de 35 Con 4 turnos de cooldown Y que da un turno extra Avalancha Un grupal de 25 De tipo especial Con 5 turnos de cooldown Que da un turno extra Y en el ataque especial Tendríamos lo que sería Un grupal de 70 Con stun No con noqueo Así que bueno Yo creo que si tenemos Una de maiz Lo que toca sería Adelantarle el turno Con doble daño Para ya aprovechar Y usar avalancha Esto nos daría Otro turno extra Y dejaría yo creo A los enemigos Bastante tocaditos Usaríamos este Para terminar de debilitar A todos A uno perdón Que por ahí nos dé Como Que veamos Que nos va a dar Más problema Y luego usaríamos este Para que Hacerle un poquito Más de daño Y el que quede vivo Con suerte Se moviría Por los efectos de estado Yo creo que más o menos Esa sería la estrategia De todas formas Más adelante Seguramente haga un vídeo En los ataques Probándola tal vez No me parece sinceramente La gran cosa Pero bueno Yo que sé Hacía mucha ilusión Cuando salió Ya tal vez Y todo a esta altura No me parece la gran cosa Así que bueno chavales Hasta aquí la review No voy a hacer más largo el vídeo La verdad El pedo Para que tienen los mejores ataques A mi gusto Esta will me parece la mejor Porque esto de que Restauro energía Y dar un turno extra Me parece que no vamos a tener Tanto daño Como para saber aprovechar eso Le pondríamos seguramente Yo le pondría Dos de velocidad grupal Y una de fuerza O tal vez Dos de fuerza Y una de velocidad grupal Si tienen a Demise Por ejemplo O algún otro monstruo Que dé turno extra Y doble daño Bien subidos Pues ponganle Dos de fuerza Yo creo que iría bastante bien Y si no Pues dos de velocidad grupal Con una de fuerza Yo creo que va bien Así que bueno chavales Poco más que decirles Un saludito Y los dejo en el pan Y los dejo en el pan Legacy